Vitrín Media presenta el VM Light & Play una nueva pantalla LCD HD de 21,5 pulgadas y 1000 nits para mostrar el contenido dinámico en los escaparates de las tiendas y en los espacios interiores. El VM Light & Play mejora sus tiendas al permitir transmitir su contenido específico y el de su red pero también el contenido que puede seleccionar de la biblioteca de VM o el contenido creado para usted por el VM Studio. Híbrido es extremadamente adaptable a todas las necesidades y situaciones en formato vertical u horizontal. Permite que el contenido dinámico se muestre a través de su puerto USB en el panel posterior o a través de la interfaz VM Live accesible a través de cualquier dispositivo conectado a internet. Aún más simple, un solo acceso puede controlar una o más pantalias. Es totalmente compatible con todos los ecosistemas de VM One, VM Two y sus accesorios. En el interior, el VM Light & Play puede fijarse a la pared con el VM Wall y es compatible con el ecosistema de VM Stand. En resumen, el Light & Play es una pantalla LCD de alta gama que es fácil de instalar. En completa complementariedad con la gama de pantalias vitrín media, es muy fácil de usar. Es la solución perfecta para hacer que sus escaparates e interiores sean aún más notables.